¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? Curiosidades y más presenta William Levy se reconcilia con el amor de su vida y publica video William Levy publica una fotografía que ha desatado furón entre sus seguidores pues hacía mucho tiempo que no aparecía junto a esta persona y es que debido al escándalo que surgió luego de que su hija Kai supuestamente lo cachara siéndole infiel a su madre, Elizabeth Gutiérrez, con otra mujer las cosas entre la familia no habían estado del todo estables Hace aproximadamente un mes, Elizabeth Gutiérrez anunció que su matrimonio con William Levy había llegado a su fin Desde ese momento, las polémicas y los rumores de infidelidad del actor hacia ella no paraban Y hoy tenemos nuestra palomita A pesar de las adversidades, William Levy recientemente compartió una tierna imagen junto a su hija Kai, con quien hace mucho tiempo no se le veía luego de que estuviesen supuestamente enojados por lo que había sucedido entre William y su madre Ahora parece ser que las cosas están tomando forma de nuevo y se les puede ver juntos a padre e hija Otro día de práctica, escribió el actor indicando que estaba enseñándole a su hija a manejar y es que hace unas semanas ya se había dejado ver padre e hija practicando y es que su pequeña hija se ha propuesto aprender a manejar Aparte de esta postal, el actor cubano publicó un video en sus redes sociales con su hija manejando, donde en la descripción se lee Y seguimos las secciones de manejo Te Amo Princesa con dos emojis de carita riendo En el video vemos a Kai nerviosa manejando, mientras su papá no para de reír y dice Y se sigue riendo y bromeando con su hija Otras lecciones más de manejar mi gente por ahí, por ahí, con la niña otra vez, manejando nuevamente Comentó el actor cubano En los comentarios se leen los siguientes Nunca dejes que otros medios sociales arruinen esta hermosa conexión Ese amor de un padre y una hija es mucho mayor que cualquier obstáculo Complicidad 100% padre e hija Sigue exprimiendo al máximo todos esos momentos, William ¿Y tú qué opinas de estas nuevas publicaciones del actor cubano? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla, hasta el siguiente video